¡Hola amigos del canal Random! Estamos a punto de terminar esta saga mágica, porque hoy hablaremos de... Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Primera parte. ¡Dentro vídeo! Tras la muerte de Dumbledore y la aparición de la marca tenebrosa Kun del Pánico, Hermione lanza un hechizo sobre sus padres para que la olviden y así protegerlos, y a los tíos de Potter les entra miedo y se van de su casa dejando solo a Harry. Vemos a Harry, conocido mundialmente como el Magias, quieto como un pasmarote, aunque en algún momento debió haberse movido, ya que ahora está pegado a la puerta de la casa. Vamos ahora con Hermione. Durante el hechizo vemos que se le olvidó cómo sostenía la varita en cada plano. Además, el hechizo lanzado la hace desaparecer de las fotos. ¡Hombre! No sé, pero seguro que a los padres les parecerá un poco raro encontrarse enmarcada la foto de una cama. En otro lugar, Calvomort está reunido con los mortífagos y planean capturar a Potter para luego matarlo. ¡Pero vamos a ver! ¿En la anterior película podíais haberos llevado al chaval y no lo hicisteis? ¿Por qué? Es un misterio. Muy misterioso. Resulta que la varita de Calvomort y la de Harry comparten un mismo núcleo, con lo que necesita otra varita y elige la de Lucio Smalfoy. A ver si con esa no comete errores de continuidad como con la suya. La orden del Fénix y compañía llegan a casa de Harry con un plan para transportar a salvo a Potter, que consiste en usar la poción de Ojo Loco para que todos tomen la apariencia de Harry y confundir así a los mortífagos, con lo que tendremos seis clones de Algafotter, cada uno acompañado de un protector. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Como suponían, los mortífagos les estaban esperando y consiguen dividirlos. El auténtico Harry se va con Hagrid, a cual dejan sin sentido. Además, matan a la lechuza de Potter. ¡No os perdáis la mano de goma de Hagrid, eh! Impresionante. Calvomort, que no tiene ni un pelo de tonto, encuentra a Potter, pero las varitas reaccionan y se destruye la del hechicero. En fin, que tras librarse del calvo malvado, aterrizan en la finca de los Weasley. Uno tras otro comienzan a llegar los clones con sus protectores. Pero George Weasley ha sido herido, Ojo Loco, ha muerto fuera de cámara y un clon que iba con él, que era de un tal Mandangus, ha desaparecido. Harry intenta irse, pero Ron le pide que se quede. ¡Y ya está! ¡Arreglao! Al día siguiente se preparan para celebrar la boda del mayor de los Weasley y Flair y vemos que un mechón del cabello de Ginny ha desaparecido. De repente llega un invitado sorpresa, el ministro de magia, el cual los ha encontrado. En cambio los mortífagos no tienen ni idea de dónde pueda estar Potter. A pesar de que tanto Snape como Draco saben que Ron es su mejor amigo y por lo tanto podrían haberse pasado por su casa a buscarlo. El ministro trae el testamento de Dumbledore, en el cual le deja a Ron un aparato llamado Desiluminador, a Hermión un libro de cuentos y a Harry Potter la snitch que atrapó en su primer partido de Quidditch. Por último también le deja la espada de Godric Gryffindor, pero nadie sabe dónde está. Por cierto, volvamos con el libro de cuentos, ya que la muchacha lo agarró de forma distinta. La boda se celebra con muchos invitados y muchas medidas de seguridad. Insisto, esto de la boda me parece absurdo porque llama muchísimo la atención y porque localizarán a Potter fácilmente. Y claro, los encuentran, y los chavales se ponen a salvo rápidamente. Los tres amigos se piden unos capuchinos en una cafetería, que debe ser mágica, porque aparecen varias cosas junto al codo del Ron Weasley. Entran unos mortífagos que atacan a la muchachada, pero son derrotados con facilidad y luego les borran la memoria. Así que no se acordarán de este error, donde vemos que las cajas se caen de la estantería, pero luego vemos que sigue una en pie. Lo que no se sabe es por qué siguen encontrando a Potter, ya que se supone que al cumplir 17 años le quitan el detector. Los chicos se refugian en el cuartel de la Orden del Fénix. Allí le preguntan a Kritscher dónde está el horro cruz que tenía Regulus, y este les dice que se lo llevó Mandangus, así que le trae ante Potter con la ayuda de Dobby, que sería el equivalente a Jar Jar Binks en este universo, por ser un personaje cansino. ¿Y todas estas cosas que hay sobre la mesa? ¿De dónde salieron? Magia, sí, ya lo sé. Pero antes, mientras esperaban, Harry se entretenía con su snitch, el cual cambia de mano mágicamente. Total que Mandangus le cuenta que el horro cruz lo tiene dolores. Mientras tanto, hay cambios en el Ministerio de Magia tras el asesinato del ministro, y para infiltrarse usarán la poción de Ojo Loco para sustituir a tres personas random y poder robar el horro cruz que lleva Dolores. El jefe del Departamento de Seguridad Mágica habla con Ron pensando que es Reg Catermall, el hombre al que le copió el cuerpo, y vemos que el pin de la corbata ha girado, pues porque sí. En el tribunal encuentran a Dolores, y por el poder de la casualidad están juzgando a la mujer de Reg Catermall. Así que Potter deja fuera de combate a Dolores y Hermión se lleva el horro cruz. Juntos logran escapar por los pelos, aunque Ron resulta herido durante el viaje. Al día siguiente intentan destruir el horro cruz, pero no lo logran, con lo que Harry decide llevarlo colgado hasta que sepan cómo acabar con él. Pero resulta que eso crea cambios en Potter, al estilo Frodo con el anillo de Sauron, así que se turnarán para llevarlo. Pasan los días y el panorama es desolador, aunque Hermión deduce que la espada de Gryffindor podrá destruir los horro cruxes. Pero claro, no la tienen. Encima, Ron lleva mucho tiempo colgado el horro crux, así que tras discutir con sus amigos, pues se va. Pero bueno, vamos a ver si descubrís los errores de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Hermión tiene las manos encima de la mesa, pero luego están sobre sus piernas. ¡Realismo! Sí, hay más errores. Dejadlos en los comentarios si los veis, que es gratis. Harry descubre un mensaje en el snitch, y Hermión ha encontrado un extrañólogo en el libro de cuentos, pero no les lleva nada, así que deciden ir a la ciudad de Harry Potter. Allí encuentran a Basilda, la cual conoció bien a Dumbledore. La mugrosa se convierte en una serpiente que les ataca, pero logran escapar. Sí, esta escena está muy mal desarrollada en la película. ¡Eh, canal random! ¡Es que los libros! La varita de Harry se ha roto, y Hermión no ha podido arreglarla, así que le pide la suya a la chavala. Por la noche, Potter sigue una luz que aparece, pues porque sí, y que le guía hasta la espada, pero está debajo de una capa de hielo. Así que Harry se queda en gallumbos y se mete en el agua. Pero el Horrocrux reacciona, y está a punto de ahogar a Potter, al cual le salva a Ron, que parece ser que también siguió la luz. Sí, eso de ahí es Ron, pero con los filtros que han metido en la película no se ve nada. ¡Hala! ¡Arreglao! Ni que esto fuera la batalla de Invernalia. Harry abrirá el Horrocrux para que Ron pueda destrozarlo, pero de él sale algo que quiere confundir al pelirrojo con sus gráficos de PlayStation 1. Aunque Ron finalmente destruye el Horrocrux. Una vez juntos, Hermión se enfada con Ron, como casi siempre. Ya se le pasará. Y por el poder de la casualidad, Ron llevaba una varita que le quitó a un carroñero y se la da a Harry. Hermión encuentra un extraño símbolo en una carta de Dumbledore a Grindelwald, que es el mismo que vieron en el cementerio de la ciudad natal de Potter, y que llevaba al padre de Luna en la boda, así que van a verle. Harry le pregunta qué significa el símbolo, y el Melenas le dice que es el símbolo de las Reliquias de la Muerte. ¡Hombre, por fin! ¡El título de la película tras una hora y cincuenta minutos! ¡Chúpates a Peter Jackson, que han superado el récord del Hobbit! Según la fábula de los tres hermanos, habían tres reliquias. Una era la varita más poderosa, otra era una piedra que devolvía la vida a los muertos, y la última una capa de invisibilidad, con lo que la representación de las tres da lugar a dicho símbolo, y juntas convierten a su dueño en el Señor de la Muerte. Sí, vale, me parece muy bien, pero me da que lo dibujó dos veces porque los símbolos no son iguales. El zarambute está muy nervioso, y es que resulta que Calvomort y sus secuaces se llevaron a Luna, y ahora vuelven a por Harry, pero una vez más se teletransportan justo a tiempo, aunque la mala suerte o el poder de la casualidad los traslada junto a los carroñeros. Así que huyen, pero cuando están acorralados, Hermión lanza un hechizo para cambiarle la cara a Harry, y que así no le reconozcan. Aunque esto provoca que Harry tenga una nueva visión, en la que descubre que una de las reliquias es la varita de Dumbledore, que se enterró junto a él. A pesar de ser un tío feo, reconocen a Potter. Ojo a la mano de Harry el guapo que ahora tiene tras la cabeza. Los carroñeros llevan a Harry ante Bellatrix, la cual le pide a Draco que identifique a Potter antes de llamar a Calvomort, pero al ver la espada, ataca a todos estos pellizcabombillas, encierra a Ron y a Potter, los cuales se reencuentran con Luna. Y de repente, por el poder del guión, por el poder de la casualidad, por el poder del Deus Ex Machina, o por el poder de Mesales de los Huevos justo en este momento, aparece Dobby y... pues porque sí, para rescatar a Harry Potter porque no se le ocurría otra excusa, ni al guionista ni a la escritora de los libros. Dobby se lleva primero a Luna y al señor Ollivander, y luego se encarga de con la gusano. Entonces Bellatrix, tras torturar a Hermión, decide matarla. Pero Dobby la distrae tirándole una lámpara, así que tras soltar un discurso, se teletransportan junto al cuchillo que lanzó Bellatrix. El elfo ha recibido una herida mortal, y se despide de Harry, al que considera su gran amigo, a pesar de sus errores, ya que le puso la mano en el hombro, y al siguiente plano la tiene bajo el cuello. Potter decide enterrar a Dobby, y lo que se supone que tiene que ser una escena triste, nos resulta totalmente indiferente. O quizás porque Dobby llevaba seis películas sin salir, o quizás porque todos le odiábamos, vaya usted a saber. Pero bueno, la culpa es de este nombre que aparece por aquí. La película entonces termina con Calvomort abriendo la tumba de Dumbledore, y llevándose su varita, una de las tres reliquias. Y ojo a este CGI, es tan horroroso que parece sacado de una película de Asylum. Y ya está. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.